Hola amigos, aquí estamos en la iglesia del Pastor Carmelo, aquí en la calle Mendes Vigo 32, en el comedor Misión Urbana, donde aquí nuestro querido Pastor Carmelo brinda almuerzos a todos los deambulantes aquí de la comunidad de Mayagüez, todos los días, de lunes a sábado, ¿verdad Pastor? Bueno, estamos de jueves a sábado y por la emergencia, pues básicamente durante todos los días vamos a estar trabajando. Exactamente, y entonces aquí hemos traído esta comprita gracias a la gente de VR Training de la doctora Betsaida Meléndez. Meléndez, nuestra querida representante Jocelyn Rodríguez, Jocelyn, mente para acá, nuestra querida representante Jocelyn Rodríguez del Distrito 19 de Mayagüez, San Germán, que ha venido haciendo una labor titánica por todo esto por aquí, Jocelyn, asómate. Y entonces a todos nuestros queridos amigos aquí de áreas adyacentes, los que quieran apoyar al comedor de Misión Urbana de Don Carmelo. Pastor, ¿a dónde pueden llamar para que hagan su tonalidad? Pueden llamar al 787-487-3818. De otra manera también, 787-679-3170. Y durante la semana, pues pueden llamar en cualquier día de la semana, y siempre estamos prestos a recibir, a la hora que sea. Perfecto. Representante unas palabras que aquí estamos haciendo. Bueno, mira, estamos muy contentos con todo lo que está aconteciendo, con todas las personas que se han estado viniendo y organizaciones en beneficio de nuestros damnificados de Mayagüez. Ciertamente, el estar aquí con Don Carmelo para nosotros es más que gratificante, porque ha sido una persona que ha estado dando la batalla antes del huracán también, para que nuestra gente que no tenga para adquirir ese almuerzo, lo puedan adquirir y que nadie pase hambre en la ciudad de Mayagüez. Así que, Don Carmelo, sabéis que incondicionalmente en este momento y en todo momento que usted necesite de nuestro apoyo, puede contar con nosotros. Así que estamos muy felices por este momento tan especial. Pues, mi gente, aquí estamos ya entregando la comprita. Dios me los bendiga, como siempre digo. Vamos para encima y estamos gozando. Con Dios por delante. Gracias. Gracias.